Buenas noches de nuevo con ustedes después de esta breve pausa como decía renzo entrevistamos al regidor erasmo frías que nos dio una interesante entrevista pero ahora está tú para leer algunos titulares líderes del pueblo del partido republicano urgen inhabilitar a biden por su mala memoria la portavoz de la casa blanca destacó que biden es consciente de lo que se dice de él y es el primero en bromear sobre su edad abogados marchan contra la ley crea la dni el dni colegio dominicano de abogados alerta a la sociedad al respecto y vamos ahora renzo y querido público a comentar algunos tópicos de interés nacional en el palpitante mundo de la política estamos en un mundo electoral el domingo hay elecciones y los partidos y los líderes están en la calle en ese sentido renzo que tú crees de las actividades que hicieron líderes políticos este fin de semana bueno los líderes políticos los aspirante al al cargo presidencial de nuestro país están cargando los candidatos a la al a los diferentes municipios a las diferentes alcaldías esto es un avance de que hay una un rumor algo soterrado que se estaba presentando a la sociedad y es que ellos saben lo importante que es ganar las alcaldías o los distritos municipales respectivos en sus diferentes comunidades por eso vemos al candidato abinader hacer marchas apoyando a los candidatos al distrito nacional a santo domingo norte a los alcarrizos a santo domingo este o sea hay una una un interés marcado de cada uno de los candidatos al apoyar a a los candidatos que van a a presentarse como candidatos a las alcaldías de los de las distintas comunidades lo que lo que yo veo en esto es que ellos le están dando importancia porque quieren al al electorado convencerlos de que ellos pueden ganar y como pueden ganar con el apoyo de ellos ellos saben que estando en el en el equipo ganador pueden resultar beneficioso en en un 80 un 60 por 70 por ciento para ocupar dicha posición en tal sentido renso vemos que también como líder que es y presidente de la república está cargando sobre sus hombros al candidato de santiago y así también ha ido a a santo domingo norte con la candidata mujer que es beti jerónimo y así vemos que leonel fernández marchó este domingo con domingo contreras como vemos que abel martínez a en varias ocasiones ha marchado con el candidato a síndico de santiago y con el candidato de santo domingo este luis alberto es decir que una guerra desde el liderazgo desde arriba para poder posicionarse para en mayo porque se entiende se analiza y se y concluye muchos analistas que el que gane ahora es una gran ventaja para posicionarse mentalmente como una actitud una estrategia correcta de que el que gane ahora le puede ir mejor en las próximas elecciones presidenciales bueno entonces la suerte está echada nosotros esperamos que que ganen los mejores la ciudadanía necesita tener representantes que tengan planes representantes que enarbol en proyectos y sigan esos proyectos en beneficio de la ciudadanía de los ciudadanos que cohabitan en las diferentes comunidades y cada polo político renzo cada polo político será como ganador el partido en el poder del PR me dice que gana un 70% vamos a ligar eso pero tú sabes porque yo dicen que gana un 70% porque ellos tienen asegurado ya 70 alcaldes en el momento actual si ellos sacan un un 50% salen perdiendo y si sacan un 68% como que era gana porque estuvieron muy cerca si sacan un 75% super gana pero también el otro polo de aliado de la oposición están trabajando para acá más de un 50% de los votos bueno aparte de eso tenemos una guerra de encuestas que se están presentando en las diferentes los diferentes medios de comunicación el sábado el centro económico del cibao da una entrega y dice que es la última según estas nueve encuestas municipales el presidente abinader ganaría en primera vuelta en ocho tú sabes que desde hace un año cada mensual sobre una encuesta nueva y dan abinader un 60 un 50 hasta un 70 y mucha gente en los barrios dice que está muy desencantado lo que está pasando por alto costo de la vida el sistema eléctrico en el suelo los principales servicios de educación y salud totalmente desvertebrado y la gente reclama nueva política pública para la gran mayoría de los pobres pero el gobierno constantemente vive gastando miles de millones de pesos y diciendo que tiene muchas obras que está inaugurando y ha inaugurado pocas obras pero donde quiera que hay una inauguración lo voy a aprovechar y va para que una manera de impulsar su gobierno bueno aquí hay una una noticia es sumamente interesante al respecto que habla de los nuevos proyectos tú estás hablando de que el gobierno está abriendo nuevos frentes en lo que respecta a los a las construcciones y no ha terminado todavía los que tienen por ejemplo el metro del 9 algo que resistió en cuatro años prácticamente al que comenzó el gobierno no lo ha terminado ya está hablando de un teleférico hacia jaina y constantemente habla de un teleférico al aeropuerto un teleférico para aquí un teleférico para allá y no ha comenzado ninguno de ellos pero pero inteligentemente la prensa que lo agupa lo protege y lo apoya se hace eco de eso y quiere mantener al pueblo de que eso eso es se va a hacer inmediatamente cuando eso dura hasta tres cuatro años y cinco años dice el presidente luis abinader anunció que dentro de dos semanas dos semanas se dará apertura al proceso de licitación para el teleférico de santo domingo este que comprenderá desde el kilómetro nueve de la autopista duarte hasta jaina de todo modo él lo dijo en la semanal de todos los lunes que ahí hablo también renso del problema de haití habló y del sargento que mataron algo muy grave muy lamentable mataron sargento renso donde no se sabe si fue un haitiano o un nacional dominicano realmente abinader está condicionando a la sociedad primero con el aspecto nacional está construyendo un mito alrededor de su figura porque es el que le ha dado respuesta según él al problema haitiano y está tratando de de incentivar el nacionalismo en torno a su persona eso por una parte y por la otra parte está prometiendo prometiendo la construcción de obras de infraestructura con la con la con la visión de básicamente venderse como un solucionador de los problemas nacionales por eso constantemente cada 15 días sale una encuesta de un 55 un 60 hasta un 70 por ciento a su favor como una manera de ir creando la base de acondicionar ese voto a favor de los síndicos actuales del prm y del proyecto presidencial reeleccionista del próximo mayo venimos en breve momento con otro tema de interés y hacemos una breve pausa que nos cuenta que nos vemos en breve que nos vemos en breve en breve